Así funcionará la ley seca y otras medidas de seguridad en Valledupar este 29 de octubre, día de las elecciones regionales. Cordial saludo para todos los televidentes de CNC Noticias. Tenemos un fuerte dispositivo de seguridad compuesto por nuestra Policía Nacional, por nuestro Ejército, garantizando la seguridad y las libertades, el derecho al respeto de las libertades a votar libremente en los 70 puestos de votación, las 999 mesas van a estar totalmente cubiertas por nuestra fuerza pública y bueno, vamos a garantizar ese derecho a elegir y ser elegido. Tenemos un puesto de mando unificado, el Comando Central de nuestra Policía Nacional, daremos apertura desde las 5 de la mañana, posteriormente estaremos a las 8 de la mañana en el Colegio Nacional Loperena, en donde se dará inicio a los comicios y posteriormente estaremos alrededor de las 10 y 30 de la mañana dando un informe de ese avance, pues de esta gran jornada electoral que pretendemos que sea una jornada que en donde no solamente prime la transparencia, sino también la seguridad y el orden. Tenemos la ley seca, la cual comienza el día sábado a las 6 de la tarde y se extiende hasta el día lunes a las 6 de la mañana. Además de eso, se va a permitir la movilización en motocicletas, respetando el decreto, eso sí, del parrillero hombre mayor de 14 años. Tendremos también el apoyo, o estamos solicitando el apoyo de toda la institucionalidad para que controlemos también en términos de transporte público, teniendo en cuenta que la ley ordena que el 80% del transporte público debe estar abierto al público y no contratado por empresas o campañas para esta jornada electoral. Las personas que, digamos, se encuentren violando estas normas, como los comerciantes o que estén vendiendo algún tipo de licor, ¿cuáles son las sanciones? Lo primero que se debe hacer es la intervención por parte de nuestra policía que inicialmente imponen el comparendo respectivo por estar violando el decreto y posteriormente se hace el sellamiento del establecimiento. Es una bendición contar con un buen taller. Taller Electric La Bendición Te ofrece una gran calidad de servicio en mantenimiento general, reparación del sistema eléctrico, reparación de aires acondicionados. Estamos ubicados en la calle 20C número 6A40, Barrio San Jorge, o llama al 310-661-3920, donde los expertos te esperan. Taller Electric La Bendición